¿Qué es la Universidad de Salamanca? Me llamo Andrea Naceda Ferreras, soy analista senior en Barlovento Comunicación y estudié Comunicación Audiovisual en la Universidad de Salamanca, además de un máster en Creación y Gestión de Contenidos Audiovisuales en la Universidad Europea de Madrid. Cuando empecé la carrera en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Salamanca, mi idea era ser realizadora de televisión, no tenía nada que ver con el perfil que tengo actualmente. Sí que es verdad que a medida que di asignaturas en clase fui avanzando mi vida profesional y me fui interesando, me picaba el gusanillo de las audiencias en la programación, me gustaba mucho más toda esa parte de la investigación de mercado y como tuve la ocasión de trabajar en el departamento de programación de un grupo de comunicación nacional aquí en España, Mediaset, sí que es verdad que me empecé a interesar el mundo de las audiencias y todo lo que conllevaba de la parte estratégica de una cadena más allá del proceso creativo de un formato. Terminé dedicándome a esto cuando veía que todo lo que yo programaba con el departamento de programación, ubicar un programa dentro de las parrillas de programación de una cadena, había un denominador común que eran las audiencias. Me empezó a interesar, una vez finalizada mi etapa en programación, quise entrar en la compañía en Barlovento Comunicación para analizar las audiencias y ahí ya de lleno me quedé porque me entusiasmó, me gustó lo que hacía y a día de hoy estoy muy contenta con el trabajo que realizo diariamente. Es totalmente gratificante para mí porque estudiamos el comportamiento de los espectadores de televisión, de aquellos que consumen también en medios radiofónicos, más allá también de los navegantes de internet, es un sector que está en continuo cambio y yo creo que es necesario investigar cómo va a evolucionar todo este sector de la comunicación televisiva y audiovisual y para mí es muy gratificante ver cómo estamos ante un cambio, yo creo que también antropológico de la sociedad y ver cómo vamos a consumir todos estos contenidos dentro de unos años. Desde luego que sí, es verdad que yo empecé queriendo ser realizadora de televisión, pero todas aquellas asignaturas teóricas y de investigación despertaron de mí una parte que no conocía y era que el grado de comunicación audiovisual también me lleva intrínseco esta parte y este perfil de analítico y de investigación y todas estas herramientas que me dieron los profesores en la carrera ahora mismo también las aplico en mi día a día y fue quizá la puerta que abrió a conocer que hay otro perfil profesional más allá del creativo en comunicación audiovisual y que a día de hoy tiene mucha demanda en el sector y que es necesaria esa figura en cualquier departamento o en cualquier compañía o empresa del mundo audiovisual.